Hola chicos, soy Dante, bienvenidos al evento que tenemos hoy martes de Halloween. Hoy vamos con Zombie Army Trilogy, vamos a jugar al modo Horda, lo que viene siendo que van a venir oleadas y oleadas y oleadas de zombies, y yo tengo que sobrevivir, ¡oye!, ¡oye!, ¡madre mía! Vamos ahí, ahí va el primero Hey, ¿y al de atrás le pillo o qué? Venga, me estás diciendo que al de atrás le he pasado por el brazo Eh, 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 asquerosos, ¡fuera!, ¡eh!, ese sí, vale, 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 tranquilidad ante todo, ¿eh?, así, uno más cerca, así, ¡fuera!, ¡fuera!, ¡oh!, recarga! Eh, ahí, 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 con cámara, con cámara, ¿qué es lo que mola?, ¡buenísimo!, ¡eh!, 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 me estoy cubriendo de gloria, ¡vame!, ¡ah!, ¡ah!, ¡eh!, ¡ah!, tira, todos los cataplines!, ¡joder!, ¡ya!, ¡corre, corre, 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 corre! La granadita ahí Va a venir muy bien Va, cagan al monte ¡Epa! ¡Quita, quita, quita! ¡Que me mata! Toma Toma Oye, ¿y este? ¡Oh! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Buah! Pero si no le da ni la cabeza ¡Ah! Pero me anda un trofeo A ese sí que le he enganchado en la cabeza ¡Ah! ¡Ay, qué buena! Toma, esa, esa, esa sí Dios, llevaba un cuchillo clava en la cabeza ¡Qué tío más jefe! ¡Ole! 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 ¡Oh! Un zombi menos ¡Malditos chavistas! ¡Le meto uno a patada, que soy rosy! ¡Otra! ¡Sí, señor! ¡Lo estoy metando! ¡En toda la boca! ¡No es que sí! ¡Otra más! ¡Vaya recopilación de camochazos! ¡Eh! Ya están dándome otra vez ¡Que te meto una patada! ¡Te he dicho! ¡Quita! ¡Toma! 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 ¡La madre que te parió! ¡Joder! ¡Echo la de Rekimaru! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otro! ¡Y otro perrito piloto! ¡Uy! ¡Ese no! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Y ese! ¡Ese no! ¡Ese tampoco! ¡Joder! ¡Uno, dos! ¡Ay, qué pena! ¡Ahí va! ¡Ese sí! ¡Hola! ¡Que me he caído! ¡Anda, mira por dónde están entrando! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Coño! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Pew! ¡Patada! 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 ¡Sensacional! Se me va la olla A ese también se le ha ido la olla ¡Oye la cabecita! ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese loco? ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Uf! 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 ¡Joder! ¡Buah! ¡Corralado y muerto! ¡Madre! ¡Me salvo! ¡Me salvo por ahora! ¡Uf! ¡Quitarse! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Buah! ¡Ya sé que la hemos cagado! ¡Woohoo! ¿Y estos? ¡Vale! ¡Joder! ¡Me mató! ¡Venga, hombre! ¡Hay que joderse! ¡Quiero a su bebé! ¡Aquí hay un palo Por si se te rompe el arma o algo ¡Aquí hay un palo ¡Va! ¡Va!